Para realizar mi sueño que haré, por donde empezar, como realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás solo tú y nadie más Y me duele al pensar, que mía nunca serás, de mí enamorarte Mira que el día que de mí te enamores y yo voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, eso que era Dios El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de la soledad, de la esclavitud, ese día que tú de mí, amor Te enamores tú, bebé, por fin de una vez la luz Si desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás solo tú y nadie más Me duele al pensar, que mía nunca serás, de mí enamorarte Mira que... El día que de mí te enamores y yo voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, eso que era Dios El día que de mí te enamores y yo voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de la soledad, de la esclavitud, ese día que tú de mí, amor Te enamores tú, bebé, por fin de una vez la luz Te enamores tú, bebé, por fin de una vez la luz Amor 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 Amor